1, 2, 3 El loco estaba loco de remate Hablaba con el viento y las hormigas Les deseaba paz a las espigas Y entraba con los grillos en debate El loco bendecía a los gusanos Despreciaba al dinero y a la ciencia Renunciaba a ser hombre poco a poco El loco estaba loco, muy, muy loco Hurgándose la herida, echándoselo a suerte Probándose la vida Jugándose la muerte Loco como una huida Loco como la suerte Loco como la vida Loco como la muerte Loco como el tío vivo Loco como el recuerdo Loco como los vivos Loco como los cuerdos El loco estaba loco de remate Empleaba su tiempo y su fatiga En restregar la piel por las ortigas O en soñar un edén de chocolate El loco estaba loco y los humanos Le aplicaron su impúdica clemencia Lo encerraron solo como a un loco El loco estaba loco El loco estaba loco, muy, muy loco Hurgándose la herida Echándoselo a suerte Probándose la vida Jugándose la muerte Loco como una huida Loco como la suerte Loco como la vida Loco como la muerte Loco como el tío vivo Loco como el recuerdo Loco como los vivos Loco como los cuerdos El loco estaba loco de remate Más de ti Más de ti Gracias.